Después de siete años, siete locos años por así decirlo, damos fin al ciclo, se terminó el equipo de la UTN, o sea, ya no representaríamos más a ellos, ahora el equipo lo ahorró Barrio Alegre, así que bueno, desearles todo el éxito posible a ellos en esta nueva etapa. La decisión fue medio como que al principio de año estábamos, que seguíamos, que no seguíamos, la verdad que desde la facultad ya el año pasado veníamos tirando, tiramos un tira floje, y la verdad que se decidió no seguirlo, estábamos buscando opciones, alguien que, un club en especial que quiera agarrar el equipo, que tenés otro tipo de apoyo, eso de institución, es más formal, por así decirlo, y bueno, teníamos dos o tres clubes en la vista, y Barrio Alegre fue el que le gustó el proyecto, que se juntó con los chicos, habló, y la verdad que le cerró todo y siguen con ellos. Bueno, ¿cuál es el balance que se puede hacer de estos siete años en cuanto al equipo, más allá de la institución, en cuanto al equipo, el crecimiento y las proyecciones que tuvieron en estos siete años? La verdad que fue extremadamente positivo, por así decirlo, arrancamos siendo jugadores, que eran alumnos, exalumnos, profesores, después a lo largo del tiempo el equipo empezó a competir más, cada vez más, cada vez más, y como que la exigencia eran muchas, año a año eran mejores, y la verdad que terminamos los últimos tres años llegando a semifinales, siempre ahí con el gustito de que casi estamos en una final, pero hablando, viste, con los chicos que empezamos, que la verdad que estoy súper agradecido, para cerrar nos faltó el campeonato y la verdad que siempre estuvimos ahí un pasito. Bueno, Barrio ahora el equipo es igual, el técnico sigue siendo Jai Brugas, los jugadores lo mismo, yo ahora paso a ser jugador, no estamos en la parte digencial, así que vamos a sumar de otro lado ahora, ellos mantienen la base, que eso es lo importante, así que bueno, más voy a quedar cuando arranque el torneo, ¿cómo sigue? ¿cómo pasa? Este año son dos zonas, cuatro y cuatro, a nosotros, a los chicos les tocó la zona de argentino, estudiante de Pebojo y un equipo de Villegas, y la otra zona quedó con Bolívar, Casare, Enderson y Deportivo Pebojo.